Y con relación al tema específico que me cuestionabas, en relación a la intervención que ha tenido la Comisión en el reciente caso en que servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron acciones. En este momento tengo que decirlo de esa manera porque así corresponde hasta que esté la recomendación de presunta vulneración de derechos humanos. Desde el día 24 de este mes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio a la que le correspondió el número de OQ 818 diagonal 2016. Ese mismo día, personal de la Comisión se trasladó a los distintos hospitales donde estaban ingresadas estas personas. Se recabaron también los testimonios, hicieron diligencias, se acudió también al lugar de los hechos, también para realizar diversas diligencias que nos permitieran estar en posibilidad de eventualmente emitir una recomendación. El procedimiento, según marca la ley, puede llevar hasta seis meses, no necesariamente implica que hasta los seis meses. Si en un tiempo menor se tiene recabado todo el material que sirva para emitir la recomendación correspondiente, por supuesto que ésta se emitirá. También debo decir que se emitieron medidas cautelares en favor de la familia de estas tres personas y se hizo acompañamiento victimológico y asesoría legal. En ese proceso está, estamos integrando el expediente. Una vez que tengamos todos los elementos para resolver, se emitirá la recomendación. Ayer mismo por la tarde y durante la manifestación que hicieron en el centro de la capital veracruzana, fueron recibidos por el secretario de gobierno. Tengo entendido que estuvo presente también una representante de derechos humanos. Efectivamente, la primer visitadora general estuvo presente ahí. Les reiteramos el apoyo que se les ha estado brindando, como te decía, tanto de asesoría legal como apoyo victimológico. Y también se les reiteró que en el momento procesal oportuno, una vez integrados todos los elementos al expediente, se emitirá la recomendación que corresponda. Muy bien, nada más para complementar y concluir. La Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuántas denuncias se han recibido en contra de ellas? Bueno, ¿cuántas recomendaciones? Quejas, 76 quejas. Todas están activas, todas están en proceso de integración, como te decía. ¿Y cuántas recomendaciones? Hasta el día de hoy una recomendación y cinco conciliaciones. Muy bien. Namiko Matsumoto Benítez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Derechos Humanos. Derechos Humanos. U.S.- Derechos Humanos. Gracias por ver el video.